Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y a todos los televidentes que hasta ahora se conectan con enlace con la comunidad. El equipo se trasladó hasta el barrio Cardales, donde actualmente se encuentran viviendo una problemática por rebosamiento de aguas negras, pero para eso me encuentro con uno de los líderes encargados de la acción comunal del barrio Cardales, que nos va a contar, bueno, cómo se está viviendo esa problemática y cómo les está afectando a estas familias del sector. Es una problemática que tenemos casi siempre cuando llueve y la S no da solución de nada, eso llega y medio destapa en la cantarilla y ellos se van, como aquí no viven ellos. Algo que resaltar es que esto, en dónde se está presenciando, vamos a recordar a los televidentes, dónde se está presentando esta problemática, en qué lugar específicamente. En la calle 48, número 8 a 67, barrio Cardales, antiguo puesto de salud Cardales. ¿Qué ha hecho la comunidad para solucionar esta problemática? Se le ha llamado la atención a los señores de ahí, pero cuando vienen, porque por aquí casi ni vienen, cuando entonces uno le dice, mire, aquí tenemos esa problemática, pero como ellos no son afectados, porque eso no les lleve a ellos, nos lleve a nosotros aquí, aquí hay muchos niños, mire, niños para aquí, niños para acá, se pueden enfermar con... ¿Esto se rebosa acá a cuánto? Casi siempre cuando llueve. ¿Los olores los están afectando? Lógico, eso aquí no enferma, menos mal que estamos en la época del tapabocas. ¿Cuántas familias aproximadamente se encuentran en esta calle? Eso sí está como berraco. ¿Bastantes familias? Sí, claro. Hay bastantes familias afectadas del sector, aproximadamente son más de 40 viviendas prácticamente aquí en el barrio Cardales que se encuentran por esta calle principal. Bueno, hágase llamado a las entidades competentes y también a los propietarios del antiguo puesto de salud para que solucionen esta problemática. Llamarle la atención a la S. Barranca Bermeja, que tome los respectivos... ¿Cómo se dice? Arreglos. Arreglos y que nos venga a arreglar esto porque si no toca tomar otras medidas. Porque a toda hora lo mismo, lo mismo no se puede. El señor afirma de que estos arreglos no se han realizado y ya se encuentran afectados varios meses atrás por esta problemática de rebosamiento a aguas negras como lo pudieron ver en las imágenes. Es el llamado que se le hace a las entidades competentes. Estaremos buscando la respuesta frente a esta problemática. Sigan con más en estudio. Muy buenas tardes.